Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video Así que sin más que decir, ¡vamos con ello! Muy buenas amigas y amigas de YouTube, aquí BrandonXGamer, de un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo la nueva actualización de Minecraft P, que justamente es la 1.16.0.60 beta Y pues solamente trajo corrección de errores y algunos bugs que traía el juego, así que eso está muy bien Y recuerden que el link de descarga estará por mega, totalmente gratis, sin licencia y sin publicidad, que es lo más importante Y gracias a las personas que se están suscribiendo al canal de verdad Espero que les haya gustado mucho a todos el especial que traje de mil suscriptores en el canal Así que, sin más que decir, nos vemos en un próximo video y ¡Chau chau!